en estas futuras vacaciones. Buenos días Venezuela, aquí en la bahía de Buche. Vamos a hacer unos ejercicios para todas esas personas que dicen que tienen várices y que tienen las pantorrillas muy gruesas. Bueno, pues con este ejercicio de correr o trotar por dentro del agua, con el agua más o menos a esta altura, es fantástico para las personas que quieren adelgazar de los tobillos y las personas que sufren de artritis en las rodillas y de calambres traten de correr con el agua más o menos a la altura de la rodilla. Yo lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo y así lo aprendan y lo puedan hacer cuando vayan a sus playas. Ya llegó la hora de brindar con alegría, ya llegó la hora de brindar con alegría, dame un abrazo, dame un abrazo, para ganar las doce y va a sonar el cañonazo. Dame un abrazo, dame un abrazo, para ganar las doce y va a sonar el cañonazo. Yo estaba cantando una melodía, despidiendo el año con melancolía. Yo estaba cantando una melodía, despidiendo el año con melancolía. Él está muy triste con sus maletas en el portal y los ojos vivos en el reloj de la catedral. Yo sé viejo año que no volverá. Yo sé viejo año que no volverá. No lo voy a de brindar con alegría. La hora de brindar con alegría, dame un abrazo, dame un abrazo, para ganar las doce. Como ustedes ven, este ejercicio es fabuloso para las rodillas y para las piernas. Ustedes se dieron cuenta de que la diferencia que hay entre el trote con el agua por los tobillos y el trote con el agua por las rodillas. La fuerza es casi siete veces más. Traten de hacerlo en sus casas, en la bañera. Lo pueden hacer perfectamente, pero con movimiento hacia adelante y hacia atrás. Traten de llenar la bañera y hagan este movimiento como si estuvieran caminando, en esta forma. Levantando la punta de los pies y manteniendo los pies en media puntita, tocando el suelo. La verdad es que es un ejercicio, si lo hacen en las playas, que cansa bastante. La respiración la deben hacer tanto por la boca como por la nariz y tratar de coger el mayor oxígeno posible. Háganlo en las playas y recordarán que nunca van a tener problemas de circulación en las piernas. Aparte de que las piernas se van a endurecer y al mismo tiempo ustedes van a estar recibiendo oxígeno, como nosotros estamos aquí hoy, recibiendo oxígeno y sol, que a veces hace falta costarse un poquitico, aunque digan los médicos y todas las personas, sobre todo las personas que se ocupan de la piel, que no se debe tomar sol, pero tampoco uno debe ponerse así como una teja a tomar sol todo el día. Ahora, uno se pone su cremita, uno se acuesta en una toalla un ratito, toman unos 10, 20 minutos máximo y después se van a dar sombrita para que entonces no les salgan sus arruguitas. Traten de llevar siempre, o cuando vayan a las playas, ante ojos de sol. ¿Para qué? Porque la mayoría de las personas que están en el sol siempre tienden a ser así y van saliendo las paticas de gallo que son las arruguitas que hacen aquí a los lados de los ojos. Vamos a explicar un ejercicio que es para el cuello también. Ustedes van a presionar con la mano en esta forma. La cabeza la van a tratar de voltear hacia allá, pero la cabeza va a intentar de ir al lado contrario. Entonces hay una fuerza opuesta y ese ejercicio es muy bueno para el cuello. Y para los cachetes, que estos de aquí van a tener más musculatura y no van a tender a caerse. Vean que uno prensa la boca en esta forma y trata de empujar la cara hacia un lado y tratar de llevarla al lado contrario, con una mano y después con la otra. O sea, tratamos de voltear la cabeza hacia allá, pero con la mano hacemos la fuerza en dirección contraria. Lo mismo, vamos a tratar de llevar la barbilla hacia abajo, pero con la mano no vamos a dejar que la barbilla baje. Entonces vamos a hacer fuerza contraria. Traten de bajar la comisura de los labios hacia abajo. Y se quedan en esa postura. Lo mismo, con la mano en la frente. Tratan de llevar la cabeza hacia adelante. Tratan de llevar la cabeza hacia adelante, pero la mano va a hacer fuerza contraria, hacia atrás. Son ejercicios isométricos. Deben quedarse ahí por unos 20 segundos y luego relajar. Bueno, recuérdense los ejercicios para la circulación, las personas que tengan problemas de várices y problemas de circulación cuando vayan a una playa, cuando vayan a un sitio como este, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí este tronco tan natural y tan lindo. Bueno, ustedes pónganse a tomar sol, pero traten de mantener sus piernas siempre en alto. Y así van a sentir siempre la circulación que baja de las piernas y no van a sentir cansancio. Recuérdense que las personas que tienen várices, que sufren de várices, deben tratar de mantener sus piernas en alto por lo menos dos horas durante el día. Y no estar mucho tiempo paradas. Venden medias que son expresamente para las várices. Traten de comprárselas, sobre todo esas personas que viven en una tienda trabajando o en un automercado y que tienen que estar mucho tiempo de pie. Ustedes se compran sus medias de várices y no van a tener problemas porque las várices les van a ayudar a evitar el cansancio. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, María Luisa, y te envidio esa playita que tienes ahí. Aquella tranquilidad, aquel mar azulito y aquel sol. Son las 9.39 minutos. Mira, todo depende. Son las 9.39 minutos. Son las 9.39 minutos. Son las 9.39 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias a Javier y a todas las muchachas. Yo actuaré como un latinoamericano. Yo nunca he sido hombre de fronteras extrañas. Yo me siento un latinoamericano.